Ay si te vas conmigo no te cuesta na' Ay si te vas conmigo no te cuesta na' Ay si te vas conmigo no te cuesta na' Coge los colgaderos, nada más que a donde vamos a dormir Me encargo yo, no te debes ir por eso Preocupa porque mi ama que es grande y cabrindo No te vayas a olvidar de recoger el fajoncito aquel que yo te di Porque después la gente puede creer que a punta de fajón te conseguí Y ese es el peor bonito bello que andaba Así los míos y el toque Y me suicida ¡Ay, hombre! ¡Ah, ah, ah!